Un tribunal de Birmania concluyó este lunes con la instrucción de la acusación a dos periodistas de la agencia Reuters por vulnerar presuntamente la ley de secretos oficiales cuando investigaban la limpieza étnica de la minoría Rohingya. Los abogados de acusación y defensa presentaron sus argumentos ante el juez, que decidirá el próximo 9 de julio si continúa con la causa o desestiman los cargos contra los reporteros Wallon y Kiao Soeo. Los dos periodistas fueron detenidos la noche del 12 de diciembre tras reunirse con dos oficiales que les pasaron documentos supuestamente confidenciales sobre la limpieza étnica de los Rohingyas en el estado de Rakhine, en el oeste de Birmania. Los reporteros investigaban el asesinato de una decena de Rohingyas descubiertos en una fosa común en la villa Indin, masacre por la que siete soldados birmanos fueron más tarde condenados a diez años de prisión. La vulneración de la ley de secretos oficiales, una norma de la época colonial, conlleva una pena máxima de 14 años de prisión. Cerca de 700.000 Rohingyas han buscado refugio en Bangladesh desde finales de agosto, por las operaciones militares de castigo contra el grupo insurgente Ejército de Salvación Rohingya de Harakán, por la treintena de ataques que perpetró el 25 de agosto de 2017 en Rakhine. Altos representantes de Naciones Unidas han calificado la persecución contra los Rohingyas en Birmania de limpieza étnica con marcas de genocidio, conforme a los testimonios recogidos entre los supervivientes y los refugiados en Bangladesh.